El Taekwondo vuelve a dar medallas a México. Después del éxito del representativo nacional en el Mundial de la Especialidad, llevado a cabo en Manchester, los medallistas acompañados de autoridades de la CONADE expresaron el buen ánimo que reina entre la delegación mexicana, esperando cosechar más victorias para completar el ciclo olímpico. Pues nos dan esa motivación de seguir viendo hacia adelante, de que queremos construir juntos lo que queremos lograr para los procesos inmediatos, que la federación, junto con nosotros, hagamos el mejor plan, el mejor trayecto, donde se ayude a culminar en lo que deseamos, que son los Juegos Olímpicos. Los taekwondoines María del Rosario Espinosa, Brandon Plaza, Briseida Acosta y Carlos Ansores lograron subirse al podio, teniendo como resultado la segunda mejor participación de México en la historia de los mundiales fuera del país. Por parte de la Comisión Nacional de Deportes, tendrán el apoyo necesario y tendrán puertas abiertas para que esto se alcance y se logre. Enhorabuena y a nombre de todo el país, felicitaciones a cada uno, y a sus familias, a sus entrenadores, al cuerpo técnico, igual felicidades a cada uno de ustedes. Por su parte, la triple medallista olímpica María del Rosario Espinosa, disfrutó su último mundial y se encuentra motivada ante la posibilidad de hacer historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Una competencia de mucho nivel, pero como yo siempre lo he dicho, un año antes de Juegos Olímpicos, ese es el campeonato clave que nos abre muchas puertas. Y yo no quería dejar de desaprovechar esa oportunidad de seguir caminando hacia mis cuartos Juegos Olímpicos. La Selección Nacional de Taekwondo logró ubicarse en la décima posición del medallero mundial con tres preseas de plata y una de bronce. Con información de José Luis Simón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.